Bien, ahora vamos a ir al tema de las sesiones, obviamente una vez ya haya validado el formulario y las credenciales pues tiene que establecer una sesión, afortunadamente Codeigniter pues ya cuenta con una librería que nos ayuda a eso y también puedes utilizar varios drivers, por default trae el driver de archivos que obviamente guarda las sesiones en archivos dentro de nuestro servidor y también cuenta con otros drivers como el de base de datos o si ya quieres hacer cosas de alta concurrencia, etc. pues tendrías que utilizar drivers como Redis o Mencachet que son, manejan los datos digamos por caché, lo cual hacen pues excesivamente rápido las consultas y demás cuestiones. Entonces ahorita no nos vamos a meter en tanto rollo si simplemente vamos a hacer la sesión con el driver que ya trae por default que es el de archivos, crear sesiones aquí inclusive podemos ver como establecer datos en la sesión, lo cual es un proceso muy sencillo ya teniendo obviamente instanciada la librería. Entonces vamos a regresar al código y vamos a establecer nuestra sesión que debería de ser algo como esto, vamos a poner aquí set y debemos de pasar pues un array de datos los cuales mantendrán esos, o sea setearán valores de sesión y obviamente abrirá una sesión para un usuario. Entonces nosotros no vamos a establecer todas digamos los roles y todo digamos la información del usuario en la sesión, lo puedes hacer pero bueno la estrategia de estos videos va a ser tener una especie de filtro que se encargue de verificar en qué estado se encuentra el usuario. Para eso debemos de saber qué usuario tiene la sesión, por ende vamos a utilizar un id user el cual va a estar guardado con una variable de sesión. Entonces vamos a poner a recuperarla que en este caso sería ya con nuestra entidad de usuario y vamos a decirle aquí que recupere el id. Ahora también vamos a necesitar el username para pintarlo tal vez en el dashboard arriba, entonces vamos a poner user username. Ok, y vamos a poner una más que se llame islogged, la cual puede auxiliarnos pues para saber si se encuentra activa la sesión o no. Entonces esta es de tipo booleano, obviamente empezaría como un true, ok. Y ya con esto pues ya tendremos seteado una sesión, ya existirían estos valores de sesión. Entonces, ¿cuál es el proceso siguiente? Pues tener que hacer una redirección. Entonces vamos a poner retón, redirect, bueno en este caso deberíamos de hacer aquí mismo la redirección, así muy sencilla. Inclusive podemos ponerle aquí width, le podemos mandar un mensaje, así como un mensaje de bienvenida. Entonces este va a ser de tipo subsys, vamos a tener que ponerle bienvenido nuevamente y vamos a concatenar, en este caso podría ser el username, ¿no? Entonces vamos a concatenar user username y listo. Así nos generaría un mensaje. Ahora debemos decirle a dónde va a ser la redirección, ya podemos borrar aquí este echo. Pues ya debemos de empezar ahora sí a trabajar con nuestro dashboard. Entonces voy a ir a rutas y vamos a generar una nueva, un nuevo grupo digamos para todas las rutas que tengan que ver con nuestro dashboard. Entonces vamos a generar aquí un nuevo grupo de rutas y a este le vamos a poner admin. El namespace pues todavía no existe, pero debería de llamarse admin y aquí ya podemos empezar a poner nuestras rutas. La primera debería de ser una ruta get, la cual sea digamos la primera vista que va a ver el usuario una vez logue. Entonces esa vista no se podría llamarse, nosotros en este caso vamos a usar post, no artículos, vamos a poner artículos, ¿ok? ¿Qué controlador es el que va a usar? Bueno, vamos a ir construyendo todo de una vez, vamos a poner aquí una carpeta que se llame admin y aquí mismo pues deberíamos de meter un controlador que se llame artículos, ¿no? Vamos a ponerle post, ¿ok? Perfecto, entonces voy a copiar aquí nada más la estructura básica para que no, para no estarle escribiendo todo el tiempo. Entonces voy a poner aquí un controlador que obviamente esta ya cambiaría a su namespace, debería de ser admin porque está dentro de esa carpeta y el controlador se va a llamar post. Ok, el método index pues debería de regresar digamos la primera vista del dashboard, por ende aquí deberíamos de crear en las vistas igual una carpeta para nuestras vistas del administrador. Vamos a crear aquí una nueva vista que se llame post, ¿no? La cual yo pienso que en la primera vista pues podría ir digamos el listado de artículos, ¿no? Vamos a poner aquí listado de artículos, más adelante vamos a trabajar con la interfaz, entonces ahorita lo puedo dejar así. Vamos a poner aquí admin, en este caso sería que regrese en la carpeta admin, la vista que se llama post. Y listo, ya tenemos nuestro controlador, nuestra ruta get, que obviamente aquí debemos de poner post y que renderice el método index y un alias pues puede ser post, ¿no? Listo, entonces esto pues solamente debería de funcionar, vamos a irnos aquí a nuestro login y ahora sí vamos a decirle a dónde va a ser la redirección. Aquí podemos nosotros meterle también un, en este caso, bueno deberíamos de ponerle más bien un route para que podamos aquí decirle a qué alias es al que va a redireccionar y aquí especificar, en este caso el post, ¿no? para que redireccione ese lado. Entonces vamos a hacer pruebas a ver si es que esto funciona. Vamos al navegador y vamos a ir atrás para el formulario, vamos a meter credenciales correctas, admin arroa gmail.com, contraseña admin y vemos que ya nos redireccionó correctamente a nuestro listado de artículos. Ahora, si nosotros sacamos aquí la toolbar de Codeigniter, vamos aquí a encontrarnos, bueno aquí dice que no hay una sección activa porque debemos de iniciar la sesión también en ese módulo, pero en realidad ya existe la sesión, de hecho si yo me regreso aquí vamos a ver que ya me pinta aquí mis variables de sesión, de hecho aquí podemos verla, id user, el username y el booleano que en este caso islog, ¿no? Entonces ya tendría yo mis variables de sesión, obviamente pues hay que ya trabajar con el dashboard y demás cuestiones, entonces a partir de este momento ya se encuentra una sesión activa. Una de las modificaciones que podríamos hacer finalmente pues es, digamos ya no mostrar el formulario de login porque este ya nada más se va a mostrar si es que no existe una sesión activa y también inclusive podríamos agregar otra pestaña para que se pueda cerrar la sesión. Entonces vamos a programar el método de cerrar sesión, aquí mismo en nuestro controlador de login podemos hacer una función public function logout que nada más lo único que haría pues ejecutar esto, session y en este caso destroy para que destruya toda la sesión y en este caso será una redirección, return redirect aquí lo que podemos hacer es redireccionar a nuestro login entonces lo que podemos hacer es ponerle route login bien ahora vamos a nuestras rutas y vamos a definir esa ruta para que de tipo get para que pueda cerrar la sesión entonces vamos a ponerle aquí get vamos a poner el nombre como logout tal vez se tiene que dirigir al método aquí inclusive podemos cambiar el nombre vamos a ponerle syncout y así es como vamos a manejar el llamado de esta función de hecho aquí puedo irme otra vez en las rutas y vamos a pegar aquí ese método el alias pues puede llamarse igual entonces lo dejamos así bien ahora como vamos a usar ese cierre de sesión pues vamos a tener que hacer unas modificaciones en nuestro layout ¿por qué? pues porque si se encuentra una sesión activa no queremos que nos muestre el botón de login en este caso debería de mostrar dos botones uno de ir al dashboard y el otro de cerrar sesión entonces podemos hacer aquí unas etiquetas if así en modo tag obviamente aquí deberíamos de hacer un else algo así ¿por qué? ahorita vamos a ver por qué primero ¿cómo comparamos si se encuentra? si está una sesión activa pues podemos hacer algo así decir if session is logged recuerden que esta variable ya la habíamos seteado entonces vamos a decirle que si se encuentra una sesión activa debería de mostrarnos los dos botones que aún no existen entonces voy a aprovechar creo aquí uno después creamos otro el primero debería de llamarse ir al dashboard y el segundo salir entonces ¿a dónde van a ir? pues este tiene que ir a sync out obviamente esto ya no lo necesitamos lo de la alteración de la clase de activo porque este menú pues ya no se va a ver así entonces quitamos esto y en este de ir al dashboard pues lo mismo tampoco lo necesitamos porque cuando le dé clic ya nos va a llevar a otra parte que vamos a estar programando pues otro layout entonces aquí debería de ir a post ¿no? para que nos muestre el listado entonces de lo contrario si es que no se encuentra una sesión activa pues debería de mostrar el botón para ingresar que es el de login que ya teníamos bien pues vamos a irnos de este lado recargamos y vemos que ya ya sale el botón de ir al dashboard que nos lleva perfectamente al listado de artículos y el botón de salir que debería de cerrar la sesión ahorita se encuentra la sesión activa pero si yo le doy salir pues ya me saca de la sesión inclusive ya si te das cuenta ya no existen las variables de sesión entonces está funcionando correctamente nuestro en nuestro nuestra función ahora por último lo que vamos a hacer pues es también irnos a nuestro controlador y en la función que renderiza la vista de login que es esta index pues también podemos hacer algo similar podemos decirle que si en este caso la sesión si hay una sesión activa pues que bueno más bien sería si no hay una sesión activa pues que regrese esta vista ¿no? de lo contrario pues debería de regresar ir al dashboard ¿no? o sea esto ya debería de ser una redirección return redirect ¿a dónde me va a llevar? pues vamos a poner aquí la ruta que sería alistado post entonces si voy aquí recargo no pasa nada pero si yo pongo aquí logueo admin admin ya existe actualmente una sesión y si yo trato de ingresar bueno de hecho aquí otro detalle es de que también tenemos que quitar este index php ahorita vamos a ver cómo hacerlo pero aquí si yo trato de ingresar a mi login o sea por ejemplo puedo irme acá y dar de hecho ya no sale aquí pero vamos a recordar cuál era la ruta de login que era out diagonal login vamos a poner aquí out diagonal login pues vemos que nos redirecciona al dashboard ¿por qué? pues porque existe ya una sesión activa entonces para quitar ese index php tú puedes irte de este lado te vas a ir a app que es una de las cosas que se nos olvida hacer y aquí mismo en esta configuración de index page simplemente hay que dejarlo en blanco inclusive aquí mismo te dice que si tienes estás usando el mod rewrite pues puede remover el index php ¿por qué? pues para que ya no salga ¿no? y aún así funciona bien entonces eso va a ser de que ya funcione las funciones de redirección si hagan su trabajo ¿no? bueno lo siguen haciendo pero obviamente ya no van a poner el index.php entonces eso podemos comprobarlo si salimos aquí ponemos admin arroba gmail.com vemos admin aquí vemos que ya no aparece ese index.php entonces hasta aquí vamos a dejar ese video y en el siguiente vamos a hacer otras cosas muchas gracias y nos vemos la próxima chau 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 Gracias.